Yo tengo un jardín lleno de flores Yo tengo un jardín lleno de flores Pero un día ellas perdieron sus colores ¿Quién me va a ayudar a pintar mis flores? ¿Quién me va a ayudar a pintar mis flores? Para eso hay que escuchar e imaginar Para eso hay que cantar e adivinar Como esa pasta en el puré La mariposa que encontré Igual a un bello atardecer ¿De qué color es mi cabel? Así, así, así Como la luna que alta está O las ovejas del corral La harina para cocinar ¿Mi jazmín de qué color será? Claro que sí Como la miel y el limón El queso que come al ratón La trompeta y el trombón ¿De qué color será mi girasol? Azul La remolacha que almorcé El pulpo que nadó y se fue Las ricas uvas que probé ¿De qué color mi orquídea pintaré? Como el tomate y el morrón O alguien que se avergonzó Como el bombero en su camión ¿De qué color mis alias son? Yo tengo un jardín lleno de flores Yo tengo un jardín lleno de flores Gracias a tu ayuda ya tienen sus colores Gracias a tu ayuda ya tienen sus colores